Muy buenas, en el vídeo anterior sabemos que la EOD es quien tiene secuestrada a la profesora Dau. Ahora debemos averiguar dónde la esconden. Seguimos con la sexta parte de The Thinking City. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, a ver qué nos dice el médico. Ahora nos dice, he inspeccionado la tienda clausurada. No dice nada de la misión principal. He visitado la vieja tienda de la que habló y he hallado unas cuantas cosas que podrían interesarle. Incluso tomé unas muestras para que las estudie. ¿Qué ha descubierto? Estaba seguro de que una criatura tan grande no podía haber entrado sin que nadie se diera cuenta. El culto de la fecunda madre estaba deshaciéndose de los cadáveres de sus víctimas. Las investigaciones del profesor Westerbrook sugieren que los aqueorotianos se ven atraídos por los cadáveres. No, éste se formó de los propios cadáveres. Todo estaba cubierto con una baba putrida. A lo mejor es la causa del resacimiento antinatural. Dice que tomó una muestra. Puedo analizar unos experimentos con rata. Si su teoría resulta ser cierta, ¿qué descubrimiento tan maravilloso? ¿Cómo va a usar toda esta información? Hemos descubierto muchas cosas perturbadoras sobre las bestias. ¿Qué va a hacer con esa información? Ya he contactado con la universidad. Cooperaremos para seguir estudiando estos fenómenos. Debería informar a la gente y también informe a las autoridades. La opinión pública merece saberlo. Les ayudaría a protegerse y a proteger a los demás. Causaría histeria. Es que la ciudad no tiene ya problemas suficientes. Insisto en que mantenga la confidencialidad. Pensaba que quería ayudar. Y lo haré. Pero tenemos que preparar nuestras conclusiones con cuidado, con rigor científico. No podemos precipitarnos, amigo mío. Vale. Atuendo desbloqueado de médico. O sea, esto se acabó. El caso del médico terminado. Bien, solo nos queda el caso principal. Guía Westerbrook, cuarta parte. Estos son los gordacos. Se llaman Acherontianos. Los más grandes y peligrosos de los seres posteriores a la inundación son los Acherontianos. Pueden tragarse un cuerpo humano entero y son extremadamente resistentes. Y lo que es más importante. Sus tejidos responden a la reanimación. Da igual el tiempo que lleven muertos. Estas maravillosas criaturas se pueden resucitar aplicando las descargas adecuadas al cordón neural principal. Situado en el cuello. He desarrollado la hipótesis de que si fuéramos capaces de extraer la sustancia de las glándulas. Quizá fuera la clave para evitar la muerte misma. Algo me dice que no. Que eso es mala idea. Eh, a ver. Pues, el caso principal. Padres e hijos. Tengo que hablar con James Warden. Que es el hombre que estaba de guardia cuando Brutus se despertó en el crematorio. Tiene una herida en la cabeza que requiere tratamiento urgente. Eh... Puede ser que tenga que buscarlo aquí, claro. En los archivos. Vamos. Localiza James Warden. Paciente. Cirugía. Y quizás... A ver, ¿dónde está el crematorio? Está en... Red... Red... Red Heights. Vale. Pacientes. Cirugía. Distrito... Red Heights. A ver. Pues no. ¿Y periodo después de la inundación? Ahí sí. James Warden. Varón 35. Ciudadano. Lugar de trabajo el crematorio. Diagnóstico. Traumatismo craneal. Conmoción cerebral. Tratamiento. Hospitalización. Planta segunda del hospital Saint Mary de Oakmont. Se recomienda reposo en cama. O sea que está aquí. Está aquí. Segunda planta del hospital. No sé si cuenta la primera abajo. No. Creo que esta es la segunda, ¿no? Voy a preguntar a esta mujer. A ver. No, no se le puede preguntar. Está ahí a lo suyo. Y esta no es. Esta es la que le picaba todo. Pues esta tiene que ser la tercera planta, me da a mí. Vamos a mirarlo aquí en el cuadro. Sí. O sea, la primera planta es la planta baja. Entonces esta es la segunda. Tiene que estar aquí. ¿James Warren? Es James Warren. Es usted James Warren, ¿verdad? Así es. ¿Qué quiere? Estoy enfermo. ¿No lo ve? Hace una semana un montón de gente trajo al crematorio un hombre inconsciente. Necesito saber quiénes eran. ¿Qué le hace pensar que yo lo sé? Eh... Sé que salió herido o he visto al hombre al que se supone que tenía que cremar. Le voy a decir este. Se va a asustar. Se supone que tenía que cremar a un hombre que figura como Jack White. Huyó y ahora quiere saber qué está pasando. Así que dígame, ¿quién le pagó para cremar vivo a un hombre? ¿Cómo sabe lo de White? He hablado con él. Necesito nombre, Warren. No puedo. Si digo algo, soy hombre muerto. Lo matarán sin duda si averiguan que Jack White está vivo. Puedo encargarme de ello. Uy, qué bueno. No, por favor. No pregunté por sus nombres. Eran sacerdotes. Desde luego, no de la iglesia de San Miguel. Hablaban del hombre, del señor de los bosques o algo así. A lo mejor es una iglesia antigua de Ogmo. Es todo lo que sé, lo juro. ¿Dónde puedo encontrarlo? Te ha dicho que no sabe más. ¿Dónde puedo encontrar la iglesia? No lo sé. Hay cosas en estabor que es mejor dejar tranquila. No ha sido de mucha ayuda, pero gracias. Al final, no ha sido tan complicado. Ya tiene lo que ha venido a buscar. Así que déjeme en paz. Vale. Tenemos... Sabemos entonces que... Que los hombres que trajeron a Bruto al crematorio eran casi seguros feligreses de una de las iglesias de Ogmo. Warren dice que mencionaron a un tal señor de los bosques. Y aquí acaba todo. Ahora, la otra vía... La primera era visitar el crematorio. Y la segunda era visitar la mansión. Y abrir la caja fuerte. Pues... Vamos hacia la mansión. No, no. He bajado demasiado. He bajado al sótano. La salida está... Aquí. Vale. Vamos a ver. Esto no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mansión Carpenter. Esto es lo que quiero. Sur de Olgorath. Olgorath Sur. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Es esta? No. No, no, no. Esta no es. Esta es la de los Throckmorton. Creo. Sí. El camino de Goldbridge, que es este. Todo este camino entero es Goldbridge Road. Entre la calle Century. Entre la calle Century, que es esta. Avenida Century. Y Hillside. Que es esta. O sea, la mansión está por ahí, más o menos. Vamos. Vamos. Vale, ahora cómo me voy a colar dentro sin que nadie me vea. A no ser que esté vacía Tiene que ser esta seguramente Ahí está, es esta Mansión Carpenter Esto ya lo elimino Eh, usted, número D Solo se permite permanecer en la zona de los trabajadores ¿Qué está pasando aquí? Se mudan, seguramente Está regalando sus provisiones Eso es terriblemente caritativo El señor Carpenter es un pilar de nuestra comunidad Dona generosamente la mitad de sus provisiones Al pueblo de Oakmont En estos tiempos de necesidad Eh, necesito provisiones Si puede prescindir de algo, claro Tenga, unas medicinas Mira, me va a dar algo O quiero trabajo Estoy buscando trabajo He oído que podría dármelo Claro Hay un saco de patatas en el sótano de la mansión Vaya a traérmelo, ¿vale? Traerlo aquí, ¿vale? Goté Vale, pues así es como vamos a colarnos en la mansión Pidiendo trabajo Cargar con un saco de patatas del sótano de la mansión Carpenter Que no creo que haya que hacerlo realmente ¿Y este qué hace aquí? Ayer apalizamos a los forasteros Hoy los contratamos ¿Y mañana qué? Pues no lo sé Vale, ya podemos colarnos en la mansión Y yo creo que podremos ir a cualquier sitio Y lo que tenemos que hacer es abrir la caja fuerte Toda la exterior Vale, se supone que el saco de patatas está en el sótano Ah, no me van a dejar pasar No tan rápido, forastero No vas a subir hasta que el jefe te llame Y no creo que eso pase Vale, pues tengo que hacer que el jefe me llame O colarme de alguna manera Patatas, saco de patatas ¿Y las patatas? Uy, creo que me han engañado Creo que me han engañado para Pillarme aquí ¿Puede ser? No No Oye tío, que no hay patatas ¿Eh? ¿No tienes trabajo que hacer? Pues nada, no me dice nada Creo que lo de las patatas No sirve de nada No importa Si no estaría marcado en el... Aquí estaría marcado Pero no está Lo único que está marcado Es colarse en la mansión Y abrir la caja fuerte Es lo único Ah, espera, 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 espera Había alguien escondido aquí Me está guiando ¿Mirió por aquí? Salto por ahí arriba Ah, bichos No te doy un golpe Creo que es este el que robó las patatas Sí Por favor, amigo No se lleve mi comida Su comida es robada Se supone que este saco estaba destinado a los pobres Tenemos hambre, señor Mi familia y yo Tengo a cinco niños que alimentar Y nada que llevarles Mire, nos moriremos de hambre sin él Tenga compasión Eh... Yo creo que me está mintiendo Voy a decirle que hay comida gratis disponible Que no hace falta que la robe No lo entiendo Puede obtener comida gratis Los carpenters la distribuyen ¿Por qué robarla? Solo me dan una ración Aunque les he dicho que mi esposa y mis hijos están demasiado débiles como para venir Es mentira Es mentira Veré qué puedo hacer No se preocupe, lo entiendo Mire, quédese con el saco por ahora Voy a intentar hacer algo por usted, ¿vale? Vale Gracias, señor Es usted un salvador No se vaya Ahora vuelvo Vamos a ver A ver si este me engaña o no me engaña Y vuelvo Y no está Y se ha marchado con el saco Es que me ha engañado No tiene ni hijos ni nada Todo mentira La entrada estaba por el otro lado Creo, ¿no? A ver Hay un problema ¿Cómo? ¿Qué problema? Pues uno de sus trabajadores ha robado el saco Lo tengo localizado Y no va a ir a ninguna parte Pero estoy intentando decidir qué hacer con él Malditos ladrones Estoy seguro de que su jefe querría saberlo Pero veo que está ocupado ¿Qué le parece si voy a hablar con él? Tiene razón Aquí me necesita Vaya a ver al señor Grahan Carpeting E infórmene al respecto Está en el piso de arriba Vale, así es como Voy a poder subir Ahora me dejan pasar Y aquí está El señor Carpenter Y Carta de Boston Querido Grahan Me ha alegrado mucho Recibir tu última carta Y aprecio que te preocupes por mí Quiero darte las gracias otra vez Por haberme salvado la vida En esa batalla Siento lo que te pasó en la cara Podrías haberme dejado allí Para que muriera Pero no lo hiciste Siempre estaré en deuda contigo Jones Qué raro dice Sí No te las dan Por quedarse en la madriguera Ah, se refiere a las medallas Vale No te dan las medallas Si te quedas escondido Vale, aquí hay algo Primero yo creo que debería hablar Con Carpenter Me da a mí Hay un ladrón Señor Carpenter Sí, Grahan Carpenter ¿Cómo puedo ayudarle? He pillado robando A uno de sus trabajadores Ha robado un saco de patatas Espero que mi gente No lo haya capturado Aún no ¿Hay algún modo De resolver esto pacíficamente? La familia del tipo Está hambrienta Por eso lo robó No voy a castigar A un hombre Por tratar de alimentar A su familia ¿Por qué no pidió más comida? Dígale que puede quedarse Con todo lo que ha robado Si necesita más Que vuelva Puede que necesite Medicinas Le dará esto No es mucho Pero le será de ayuda ¿Por qué es tan generoso? No quiero ofenderle Pero Y esa repentina generosidad Me refiero a la distribución De provisiones Espero servir de ejemplo A otras familias Influyentes de Oakmont Juntas Podríamos hacer De la ciudad Un lugar mejor Además Después del incidente Del pescado envenenado La gente Se ha quedado Sin nada que llevarse A la boca Tenía que tomar medidas Para evitar la hambruna Vale ¿Por qué lleva la máscara? Por una herida de guerra Prefiriría no hablar de ello Si no le importa Pensaba que Brutus Era el jefe Pensaba que Brutus Era el cabeza de familia ¿Qué ha cambiado? Nada Mi padre sigue al mando Sencillamente Ha asumido Algunas de sus responsabilidades Ya es un anciano Necesita descansar La carta de Boston Y aquí Perdóname padre Porque he pecado ¿Y aquí qué hay? Ya conozco esa cara París Diciembre 1918 Justo cuando dejaron de disparar Vale Ahora hay que encontrar Dónde está la caja fuerte Y cómo abrirla después Nota en la puerta de Brutus No dejéis que papá Brut Se lleve las llaves De la habitación Ya se ha perdido dos veces Dentro de casa Ajá Puede ser que Las llaves estén perdidas Por aquí Ahí está La llave de la mansión Ahora puedo abrir esta puerta Ahí está Y se supone que este Es Brutus Pero ¿Qué Brutus es el real? ¿Este O el otro que hemos conocido? No decías que Robert Era un amante de los simios Brutus Lleva años vacío Parece que hay quien cree Que la vida eterna Viene en botella Vale Vamos a hablar con este Con quien quiera Que sea este ¿Es usted Brutus Carpenter? Brutus Carpenter I presume Así es ¿Me trae algo de comer? Estoy hambriento No Lo siento Pues váyase Vale Pues ya está Hasta aquí Diario de Brutus Este es un giro inesperado De los acontecimientos Estoy al borde De conseguir el rejuvenecimiento La verdad es que No esperaba Que el rebaño De esta iglesia Tan antigua Aún viviera Y menos Que me ayudaría En la misión A lo mejor El sumo sacerdote Solo finge disgusto Con respecto A las tendencias De nuestra familia O a lo mejor Por fin Entiende Por qué He de prolongar Mi existencia Sea como fuere Lo único que queda Es reunirme con él El coste Es irrelevante Porque Solo yo En toda Ogmon Merezco la vida eterna Mañana Mañana La ciudad Conocerá A un nuevo Y rejuvenecido Brutus Carpenter Y ya está todo aquí Solo hace falta Unir en el palacio De la mente Algunas ideas Brutus Se citó Con el sacerdote Antes de perder La memoria Brutus Iba a reunirse Con el sumo sacerdote En una iglesia Muy antigua Graham dice Que quiere cambiar Para mejorar A su familia Y a la ciudad Los carpetes Están ayudando A los pobres Vamos a mezclar Que los carpetes Ayudan a los pobres Con que Graham Quiere cambiar A su familia Ahí está Graham pretende Cambiar las cosas Graham es lo bastante Valiente Como para ir En contra De las tradiciones Familiares Es cierto Que quiere cambiar Las cosas A mejor Y los feligreses Querían incinerar A Brutus Mezclado con Brutus Se citó Con un sacerdote Encontrar Una iglesia Antigua De Oakmont Todas las pistas Me conducen A una iglesia Antigua De Oakmont Que adoraba Al señor De los bosques A lo mejor Los libros De historia Arrojan Algo de luz Sobre cuál Puede ser Vale Pues tengo que ir A la biblioteca Aquí está Todo hecho Vale Algún libro De historia Ir a la biblioteca Para saber Que ese Que libro Es el que A ver Dónde está La iglesia Que adora Al señor De los bosques Eso lo creo Que ir a buscar A ver Dónde está A la biblioteca Ahí Vale A ver Religión Supongo Fuente Religión Región Local Necesitamos Una iglesia Local Y Antiguo Periodo Antiguo Vamos a probar No Creo que esto Todo está bien Religión está bien Y región local Ahora solo falta No sé Lista de lectura Autor Editor Periodo Vamos a probar Otro periodo Ahí está Era el periodo Siglos XVII a XIX Plegaria Plegaria a los cielos Otro lugar De adoración Eminente De Ogmon Fue la iglesia De la redención Su rebaño Veneraba a Kay Con el nombre Del señor De los bosques Pastor De los corderos Perdidos La iglesia De la redención Fue un día La congregación Más grande De la ciudad Pero su influencia Decayó Después de que se fundara La iglesia De Saint Michael De la zarza ardiente Anda que los nombres Que les ponen La iglesia De la redención Aún se yergue En Salvation Harbour Central Ahí está la dirección Vamos a ir Salvation Harbour Central Que es ¿Dónde estás? Aquí Más o menos Por el centro Marsh Avenue Que es Toda esta calle Que está por aquí Entre Polaris Road Que es esta calle Y All charts O sea Es Es Esta Esa es la iglesia Y está justo al lado De un punto De Viaje rápido Así que Aquí Sí, ahí Iglesia de la redención Ahí la tenemos Quito esto Grabar Porque no sé Lo que va a pasar Ahí dentro La puerta No va a ceder Ah no Porque tiene Un candado Venga Dale Hasta ahora Todos los candados Se han roto No me digas Que esta no se rompe Acostado Iglesia de la redención Iglesia de la redención Iglesia de la redención Vale Ya veo que hay que Utilizar la concentración Pero antes Voy a mirar Por aquí Por si hay bichos O Hay algún objeto Algo que me pueda llevar No hay nada Así que Ahora Vamos a ver A ver Que nos encontramos Aquí Cómo no Se ha ido Por la puerta Espera Que estoy a punto De morir Ahí está Se ha pegado Un susto Tan gordo Que casi se muere Un susto Un susto Un susto Vale, uno menos Otro, hay uno que salió por la puerta No sé dónde está, se fue Y nunca más se supo Vale, ¿y ahora? Yo creo que abrir esto tendría que generar algo, ¿no? Sí, aquí nos hemos terminado Algo hay que hacer Ah, espera, espera Que no había visto el sótano No había visto el sótano Bicho Diario del sacerdote Quemé a la bruja seductora A mi hija Mi semilla maldita Pero regresó ¿Cuánto más va a poner a prueba mi fe El Altísimo? Ella está aquí Se ríe de mi debilidad Su cuerpo ya no le pertenece Su vientre es de la sucia cabra Alberga la progenie del diablo Ella es mía Mi sangre, mi tesoro Ahora ni el diablo Ni los sucios hombres Podrán tocarla Pues he destruido su carne pecadora He mezclado su belleza con el polvo ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Ha regresado Renacida del pecaminoso agujero En que su cuerpo se convirtió Me susurra Me promete que estamos juntos para siempre Me ahorcaron A mí, a su padre Pero no sirvió de nada Esa noche volví a nacer Mi querida hija Me dio a luz Vale, me llevo unas llaves Alguien lo ha masticado bien Las llaves serán de ahí Supongo Alguien lo ha masticado bien 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 Ay, no me digas Otra vez para abajo Está en buen estado, listo para su uso Ah, pues no Yo pensaba que tendría que meterme, pero no Ah, this is in good shape And ready to use Oye, es que me falta ¿Qué me falta? Nota de la iglesia Gilda ha fracasado a la hora de seducir al alcalde con promesas de vida eterna Ahora hemos de derramar algo de mercurio en su habitación para hacer nuestro propósito Nuestras proposiciones más atractivas No cambia nada, no mejora Esta es la nota de la iglesia, mitos Pero seguimos igual Algo más hay que saber de aquí Ah Y este también Mucho ¿Qué? Un saludo Y este también Un saludo Un saludo Un saludo Vale, sigue faltando la cosa aquí Arriba a lo mejor Aquí en esta estatua pasa lo mismo Sí Nueva pista en el palacio de la mente Pues vamos a ver Los feligreses querían incinerar a Brutus Es un culto, no una iglesia Vamos a mezclar estos dos que no creo No, es que estas dos cosas no tienen sentido ¿Qué faltará? Que yo me imaginaba que iba a bajar Listo para usarse y en buen estado Y nada más Un olor familiar Como el de una mofeta que lleva un año muerta Ah, ya está Hay que resolver Esto es lo que queda por hacer Vale, a ver Vale, a ver qué tenemos Uno, dos, tres Y arriba Arriba no hay Parece que solo tres Uno aquí Asegúrate de llevarte hasta el último trozo Nadie puede leerlo cuando estemos abajo Y dos En la parte de abajo No esperes No esperes Te alcanzaré Llevar Llevalos al crematorio Los destruiremos Antes de la misión Vale O sea Y esto que llevan encima Aquí no llevan los cuerpos Vale, yo creo que Falta uno Porque no ha dicho Falta uno Al menos uno Viene este de arriba Porque no ha dicho nada de Vamos a resolver esto Ahí está Los astros se han alineado Y una vuelta más del ciclo comienza Ha llegado el momento De volver al seno de la madre Y renaceremos hermanos y hermanas Vale, ahora sí No sé si este es el primero O el primero es A ver O este que está aquí Creo que el primero Es el de arriba Dicen que ha comenzado Un ciclo Vale Y empiezan a hacer Algún ritual O algo así Y creo que esto es Lo primero Llevarse hasta el último trozo Nadie puede leerlo Cuando estemos abajo Yo creo que este es el 3 Y este es el 4 Un grupo de fanáticos De la iglesia de la redención Se ocuparon de varios cuerpos Se llevaron tantos documentos Como pudieron Y bajaron Vale, aquí tenemos ya Cuatro cosas Los feligreses Querían incinerar A brutus Y no sé que tiene que ver eso Y no sé que tiene que ver eso A brutus Y no creo que tenga nada que ver Que los feligreses Querían incinerar a brutus Con que es un culto Ah, pero eso ya lo intenté No tiene nada que ver Y ya está Pues creo que lo siguiente Va a ser bajar Dicen las respuestas Están bajo el agua Ahí va Ahí va Se han reunido las pruebas clave Los registros que se han llevado Los sectarios Son mi única experiencia De averiguar Quien traicionó a brutus Pero no Seguimos activados Solamente Esta opción Esto está igual Todo está igual Reunidas todas las pruebas Pero eso es de la anterior Esto es el arpón La bengala Esto ya lo habíamos visto Tenemos un arpón Y bengalas Y con la E Va botándole presión Al traje Tenía que haberlo leído Antes de abrir La puerta Y ahora Por ahí Pero no puede saltar Así que puede saltar Espera, espera No Saltar no Pero sí que sube Habrá que subir Por aquí No Por aquí Vale Aquí tiene que aparecer Algún bicho Seguro Tiene toda la pinta ¿Y ahora por dónde? Supongo que será por allí Pero aquí ¿Aquí hay otro sitio Donde se puede ir? Oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale ¿Por ahí sale Agua caliente Vale Ahí no Corre, corre, corre Sal de aquí Sal de aquí Vale Parece que se cura solo Aquí no hay Medicamentos Ni botiquines Ni nada Se cura solo hasta un límite Y ya está No me puedo curar más Y así Ah, mira, mira Esto sí sirve La queso Vale Entonces el blanco Es la La presión No es el daño Vale Ahí hay otro monolito Igual que este Y aquí hay otro No sé si es que Puedes Hay varios caminos Para llegar a Al mismo sitio O O que es O que a lo mejor Hay lugares Que puedo encontrar cosas Yo creo que por ahí No puedo pasar No puedo pasar Bueno Si puedo curarme después Si lo puedo atravesar Y luego le doy así Y me curo Vale No pasa nada Mapa no hay No Por ahí no puedo ir Y por ahí No sé si me van a matar Rápido Hay un barco aquí ¿Mirarme por ahí? Yo diría que no Pero hay una luz Al lado No sé Por probar No No, pero No, no Esto está muy profundo No creo que sea por aquí Pero si no es por ahí No se me ocurre por dónde Nada Todo esto está cerrado Todo esto está cerrado Pues voy a probar Pues voy a probar A ver Morirás Sí Morirá Creo ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto A ver A ver Nada de tirarme por esos sitios Vale Y que puede usar esto A lo mejor A lo mejor ¡Papá! ¡Papá! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No había llegado todavía. Bicho. No veo que se muera. Ah, de morirse nada. Ah, me he metido aquí. Vale, a lo mejor no se mueren, simplemente les molesta y me dejan un rato en paz. Creo que ahora sí. Vale. A ver, ¿qué hace aquí? Tiene el aspecto de una herida abierta. Mírese usted Pues en fin, no es que usted sea un retrato al óleo, amigo Imbécil Abátanos y muchos más se alzarán Y recién salidos del útero de la madre fecunda Reparadizos, desnudos, pero floreciendo Con fuerza al fin y al cabo Nuestros ojos infestan la ciudad También nuestras manos Alimentamos de nuestras palabras al joven Graham Y pronto estará hueco ¿Controlan a Graham? Su caza está dividida No resistirá Los jóvenes han de suceder a los viejos Igual que brotes nuevos surgen de la descomposición Nuestro crecimiento oscurecerá el sol Las venas que abramos darán plantar Las semillas de flores carmersí La madre fecunda es dadora de vida Menudo jaleo Ay, me está Se está enfrentando a mí No sé qué está pasando ¿Qué tengo que hacer? No se ha muerto Vale No tengo claro qué está pasando Vale Por un lado me atacan Esos Que no son tan complicados Pero algo Ah, eso explota Vale, vale, vale Ya lo veo Me lanza esas cosas que explotan Me lanza esas cosas que explotan Vamos a girar A ver, cúrate No creo que tenga que enfrentarme a ese bicho, ¿no? A ver si me acerco aquí Canción del bosque cornudo Alimentaremos a la hija del bosque para que devore la carne, la débil carne Un mortal puede tocar el vientre de la vida Un mortal puede renacer en una forma nueva Un mortal ganará un millar de rostros, un millar de ojos, un millar de receptáculos para su mente No sé qué hacer Matará a este ¿Qué haces, chico? Un olor familiar, como el de la mofeta que lleva un año muerta Este también está muerto No creo que haya que matar Ese bicho no creo que se pueda matar Algo hay que hacer Pero no tengo ni idea, ¿eh? Granada Una granada Estoy malgastando munición seguro Seguro que estoy malgastando tontamente munición Ah, pues no Si que era así Ah, capicho ¿Qué más? Carta de la iglesia Hasta ahora el viejo Brutus ha rechazado los regalos del señor de los bosques y de la segunda madre Esta es nuestra oportunidad de cambiar Ogmon de una vez por todas Ayuda a Graham, el hijo, a liberarse de su padre Y las calles de la ciudad serán nuestras Si Graham rechaza nuestros deseos, ya sabes lo que hay que hacer Vale, se han reunido todas las pruebas clave Vale, me voy a curar También voy a crear Por si acaso Solo puedo crear dos Algunas balas Algunas balas Vale Ahora tenemos La carta de la iglesia Que seguramente se la tendremos que enseñar A Graham Para demostrarle que le están engañando Y luego El libro Todavía necesitamos Hacer algo con el libro este Vale, palacio de la mente Graham tenía un trato con la iglesia La iglesia puede controlar a Graham Pues no Es un culto No una iglesia Tampoco Los feligreses querían incinerar a Brutus Graham quiere sustituir a Brutus Graham es quien intentó sustituir a Brutus Como el cabeza de familia Es un culto No una iglesia Y la iglesia puede controlar a Graham Los sectarios podían manipular a Graham La secta intentará usar a Graham Para que su poder en Oakmont crezca Vale, pero tenemos más cosas aquí Graham se mantendrá firme Es capaz de resistirse a la influencia de la secta Está hecho de una pasta mejor de la que creen O Graham no será más que una marioneta Cuyos hilos moverán a la secta Yo espero Que pueda mantenerse firme Pero para eso hay que hablar con él, ¿no? Ah, pues mira, ¿no? Si selecciono la opción de que se mantendrá firme No hay nada Ahí que se acaba todo Pero si pongo que Graham es una marioneta de los sectarios Vale, ya entiendo Porque elegí que Brutus Una segunda oportunidad para Brutus O sea Y elijo una segunda oportunidad para Brutus Graham Es una marioneta Pero si elijo que Brutus no va a cambiar nunca Graham se mantendrá firme, ¿no? Sí, exacto O sea, no puede ser las dos cosas Yo creo que voy a poner una segunda oportunidad para Brutus Y que Graham es una marioneta de los sectarios Brutus debe permanecer como líder de la familia Carpenter Puede que sea cruel Pero al menos no podrá manipularlo a la secta Lo voy a dejar ahí Hasta ahora el viejo Brutus ha rechazado Los regalos del señor de los bosques y de la fecunda madre Esta es nuestra oportunidad de cambiar Ogmund una vez por todas Ayuda a Graham Si Graham rechazó nuestro deseo Ya sabe lo que hay que hacer Vale, esta es la carta De la iglesia Que habrá que entregársela al padre, supongo Aquí está todo hecho Ahora habrá que volver con Brutus Y salir de aquí, claro No hay nada para llevarme He gastado bastante munición Y bastante botiquín Aunque he recuperado la munición Pero esto lo he vaciado No tengo pólvora Casquillos hay pocos Alcohol Puedo fabricar Un botiquín más Ya no tengo ni granadas Ni bombas Ni cócteles Molotov Tampoco tengo Pues yo creo que ahora Habrá que volver No lo dice Pero Es lo único que se me ocurre Y haya que volver aquí A la guarida de los contrabandistas A hablar con Brutus No lo dice 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 Vale, a ver si me puedo llevar más cosas antes de irme No lo dice No lo dice No lo dice He encontrado al culpable Sé quién está el atentado contra su vida Señor Carpenter Y bien No me hagas esperar Chico Ajá, aquí puedo elegir entre Fue Graham ¿Qué es el atentado los contrabandistas? ¿Qué es el atentado contra su hijo? ¿Qué es el atentado contra su hijo? Mi hijo Ya puede estar seguro de eso Lo estoy Pagó por su cremación Encontré esta carta en la guardia de los cultistas No hay duda, fue Graham estaba conchabado con esos tarados Eso es demasiado que digerir Es decir, hemos tenido nuestras diferencias Pero esto Lo siento, señor Carpenter No quiero ser maleducado Pero aún está pendiente la cuestión de sacar a mi cliente de Oak Vale Lo has hecho bien, mantendré mi palabra Tu hombre saldrá de labor Mañana por la noche, dile que esté preparado Ya está Huida de Oakmon está hecho Ahora debería volver, esto es un lío Esto es una misión Para ayudar a un agente que a su vez Me ayudará a encontrar un agente Que a su vez me ayudará a encontrar otra gente He hecho los preparativos necesarios Para la huida de Fred Es la hora de conseguir respuestas a mis preguntas Venga La última vez que nos vimos Fred estaba en el sótano de la lonja de pescado Venga A volver a la lonja A decirle a Fred Que ya puede irse Y que me diga dónde está la doctora La lonja Ah, espérate De aquí Todavía Hay cosas sin terminar Espera A ver Espera No me voy a ir No vaya a ser que haya algo interesante Porque cuando está en amarillo Que haya una pista clave Pero no están todas las pistas terminadas A no ser que tenga que volver aquí otra vez Ah, se han ido Se han ido todo Ah, no Están aquí Nada O sea Si hay que hacer algo aquí No es hablar con nadie Quizá tenga que volver Quizá tenga que volver Puede que tenga que volver Vale Vale, a ver La lonja Quizá tenga que volver Pues Fred no está aquí Así está Hecho Fred Los Carpenters Se pondrán en contacto contigo pronto ¿Tienes algo para mí? Perfecto Vale, escucha He concertado una reunión con un miembro de alto rango de la EOD Se llama Evernote Blackwood Sí, le conozco Blackwood, eh Me he topado con él un par de veces Si la orden sabe algo Hay muchas posibilidades de que Evernote también lo sepa Si tienes a tu profesora Si tienes a tu profesora Si tienes a tu profesora Él lo sabrá Deja que te dé la dirección del punto de reunión Me espera a mí, no a ti Así que procura ingeniártelas Gracias Fred Buena suerte y buen viaje Vale Caso completo Padres e hijos Y nuevo caso central En picado Atuendo desbloqueado De gángster Nuevo caso En picado Vale Tengo Tres puntos de habilidad Vale Las granadas y las bombas incendiarias Tienen un rango mayor Y hacen un 30% más de daño Vale ¿Y qué más? Las trampas atrapan a los enemigos durante más tiempo Y hacen más daño Estos dos es más tiempo y más daño Y aquí Creo que debería empezar ya con estas que está aquí Mantiene una bala extra en la recámara Lo que te da la posibilidad de causar el doble de daño con la pistola Pero claro Solo es una probabilidad de un 10% Sin embargo Esto desbloquea Un 20% de daño En el fusil Que eso sí que es interesante Recarga el revolver más rápido Esta parte no es tan interesante Incrementa la presión de la metralleta Carga dos cartuchos más en la escopeta Esto también es interesante Así que esta parte no está mal Vale Pues ahora Reunión en la ciudad Fred ha conseguido organizarme una reunión con Evernote Blackwood La reunión tendrá lugar Vamos a ver En Sam Reed Street Entre Está en Reed Heights Central primero O sea, está aquí arriba Por aquí más o menos Entre Innsmouth Road Que es toda esta calle Y Road Street Que es Road Street Ah, es toda esta Pero está en la calle En la calle Sam Reed ¿Cuál es la calle? Ah, es esta O sea, es aquí La reunión es ahí Calle Sam Reed Entre Oak Street E Innsmouth Road Ahí Pues vamos a ver No hay ningún viaje rápido por aquí arriba El más cercano está aquí O aquí Yo creo que aquí Ahora espero que aquí hay una barca Está marcada aquí Pero espero que ahí también haya una Sí, hay una Bien Vale, tengo que dejar La primera La segunda Es la tercera De la izquierda Esta es la primera La siguiente A la izquierda Tiene que ser aquí ¿A qué ha venido eso? Ah, lo han matado El asesino sabía Lo que estaba haciendo Un golpe limpio Y profundo Este no es Evernote Vale, pues no han matado a Evernote Todavía Y no creo que sea ¿Y este? Supongo que me disparará, ¿no? Pero no me ha visto ¿Me vas a disparar? Nota de aviso Nota de aviso Os hemos avisado Y aún así volvéis Este es nuestro último aviso Volved al agua o morid El monte de los juncos Está bajo nuestra protección La policía Nos ayudará Nadie lo hará Eran dos Y uno estaba atontado ahí Y ha sido fácil En matar Vale, ¿qué me quieres decir? Aquí Este no es Evernote ¿Qué más? Por ahí Hasta aquí Notas de la traducción El único salvador Sellará las puertas Cientos caerán Solo el único triunfará La voluntad del único Romperá el ciclo Pues solo puede existir El único El único pasará Sí Esto era lo que querían decirme Falta más Por mirar Menudo tiroteo hubo aquí Sí Y Sí 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 I No Ah Sí I sí Este no es Evernote, pobre bastardo. Algo más falta. Ahí, ahí. A la profesora Doc, querida profesora Doc, aprecio su pronta respuesta. Es una desgracia que vernos en persona nos ponga a ambos bajo sospecha. Sus alucinaciones suenan desde luego inusuales, y los loqueros del manicomio no serían capaces de entenderla. Pero yo sí. Precisamente hace poco he leído sobre un fenómeno en concreto que comparte ciertas características con sus visiones. Le informaré al respecto a su debido tiempo. Manténgame al tanto de cualquier evolución de sus experiencias, y por favor cuídese. Es de capital importancia que lo haga. Saludos, E.B. Ajá. Resolver. Tenemos uno ahí, otro abajo, otro aquí, y nada más. Tres. Señor Blackwood. Señor Blackwood. Nos atacan. Vale. Entraron tres. Pues yo he matado a dos, eh. Y a este lo mataron, y es el que cayó aquí. Quedan tres más, son cuatro en total. Me rindo, quédense conmigo, pero dejen que mi gente se vaya. Ah, ahí está en Blackwood. Vale, y abajo. ¿Qué pasó abajo? El brujo imperial se ocupará de ti, Blackwood. Aquí se lo llevan. Creo que este es el último. Y mataron al que iba con él. Igual ya lo pillan. La orden no es bienvenida en esta parte de la ciudad. Vale. Hora de aclararse. Yo creo que este de aquí... Creo que este es el último. Que es cuando se los llevan. No. Creo que este es el último. Porque aquí quedan tres. Aquí hay tres. Y luego solo quedan dos, que son los dos que he matado. Creo que este es el último. Este es el tres. Creo que el primero es este. El que nos han descubierto. Nos atacan. Vale. Luego los acorralan aquí. Vale. Y se llevan a Blackwood y a este otro. Se lo llevan abajo. Y a este de aquí lo matan. Y se llevan a Blackwood. Y por último, cuelgan a este que está aquí. Creo. Vamos a ver. Atacaron en lugar de la reunión. Se llevaron a Evernote y dejaron los cadáveres de su guardaespaldas como advertencia. Ya está. No tengo... Ah, no, no. Saldrá de las pruebas. Saldrá de aquí. Lo siguiente. Correspondencia entre Blackwood y Doc. Pues no sé qué tiene que ver la correspondencia con nada más. Evernote ha estudiado unos cuantos textos ocultistas en los que un único salvador es un tema recurrente. Vale, yo creo que los atacantes dejaron una nota con masacre de capuchado. Ictiomorfos no bienvenido. El lugar de reunión de Rit Hates cayó en un asalto bien organizado. Hicieron prisionero a Evernote Blackwood. Y masacraron a sus asociados. Los atacantes no tenían miedo de la policía y evidentemente no era la primera vez que actuaban. Llevaban capuchas y empuñaban dagas. Aparentemente intentaron... Intentan mantener a los inmoucianos alejados de su lado de la ciudad. Vale. Y... No sé si estos dos estarán relacionados. No. Es que no tenía sentido estos dos. Vale, pues ahora tengo algo. Tengo que buscar... Los atacantes no tienen miedo. Ah, vale. Tengo que ir a la policía. Aquí dice... Que no era la primera vez que actuaban. Así que... Tiene que haber... Tiene que haber... Eh... En los archivos de la policía. Tiene que haber otro de estos ataques. Tiene que haber... Tiene que haber... Vamos más. Vamos aller. Hay... Ahí... Hay un punto rápido que no he descubierto. Ahí está, ya lo tengo Y ahora debería ir a la policía que está, ¿dónde estás? Aquí Vale Crímenes violentos, supongo Sujetos Llevaban capuchas y dagas, puede ser Armas del delito Y no sé si Red Haze como lugar Vamos a probar, ahí está El Club Orión Linchamiento criminal Ocho varones con el síndrome de Ismos Víctimas confirmadas Estado cerrado Por exigencia pública Categoría homicidio O sea, la policía ha cerrado el caso Porque el público Ha dicho, la gente ha dicho que le da igual Que matan a ocho Ismaucianos Pues que se mueran, da igual Sospechosos Arrestados en el Club Orión Y aquí lo dice la Relación confirmada con el Ku Klux Klan Sospechosos puestos en libertad Mira tú Y luego el jefe de policía De que está aquí Me dice que A ver, ¿dónde estás? Está enfadado conmigo Por resolver casos Claro, si estás ahí fumando Todo el día ¿Qué vas a resolver? Vale Siguiente paso sería Ir al Club Orión Está en Advent Central O sea, tiene que estar más o menos por aquí Está en St. Michael Row Que es toda esta calle Al sur De University Street O sea, tiene que estar Por ahí Más o menos Más o menos La siguiente de la derecha Ahí está Club Orión Club de caballeros A ver, a ver Tengo balas Sí Grabar Ala, están todos muertos El Club Orión Se ha desangrado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No sé si los han matado Los bichos O ha venido alguien Y se los ha cargado a todos Está cerrada Más bichos Más bichos La Té Sí, no Ahí está No sé si empezará a dispararme Pero ahí se va a quedar Por ahora Primero voy a mirar Toda la casa No, se acabó No hay mucho que mirar Si tienen hasta fotos Y todo Tiene pinta De que esas fotos Estos son de verdad Habrán sacado de internet Vale Vale ¿Qué quería hacer? Creo que Ay, no puedo fabricar Botiquín más Falta una de alcohol A ver, tú Tiene pinta de que Le han pasado por encima Amigos ¿Qué ha pasado? ¿Y a usted qué le parece? Ha sido ese maldito prisionero Blackwood ha escapado ¿Evernote Blackwood? ¿Evernote? El predicador No lo sé No nos intercambiamos Tarjeta de visita Uno de la orden Yo solo soy un guardia Necesito un descanso Y un trago bien fuerte ¿Quién está al mando? Pregúntele al brujo arriba Está oscureciendo Está oscureciendo Está bastante mal leído Parece que le ha dado bien Y que lo diga, forastero Dice, tome, dale medicina O aguante un poco No le voy a dar medicina Este tío se merece lo que le pase Aguante un poco Si encuentro un botiquín Y no tengo mejor uso que darle A lo mejor vuelvo A lo mejor A lo mejor Esperaré impaciente Forastero Ahí te vas a quedar Porque no pienso Darte un botiquín Vale Se supone que está aquí arriba Vale A lo mejor Si lo curo A ver Puede ser Que si lo curo Me da la llave ¿Qué le digo? Se lo merece Se lo estaba buscando Por haberse unido al clan Empieza a refrescar Ah, espera Cuidado Que aquí hay algo Alcohol, vale Puedo crear al menos uno Este no es el verno Vale Ahora un cuerpo Por ahí Ah, puedo subir por ahí V Vale Vale ¿Puedo crear Granada? No Falta un trapo Balas Casi tengo Todas las balas Ay Y ahora tengo Un fusil de batalla Esto es nuevo Ah Carga Una sola bala Ordenes del KKK Evernote Blackwood No está al día Con su alquiler Ya ha habido Advertencia suficiente Envía hombres Para hacer Que esta operación De esta operación Un ejemplo Haz que quede bien Para los periódicos Son Ictiomorfos Después de todo Postdata Comprobad En qué está metido Mientras estáis allí Si Blackwood Es digno de confianza Yo soy el maldito Teddy Roosevelt Puedo hacer lo mismo Sí Puedo hacer lo mismo Con el piso de arriba Genial Así que genial Bichos Bichos Más No 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 Confesión Yo, Evernote Blackwood, soy inocente Mi único objetivo es salvar a esta ciudad de su descenso a la locura Y asegurarme de que la vida de Harriet Doe no peligre Esto no es normal Hay que ver A alguien le encanta causar dolor Vale, ¿dónde más cuerpo? ¿Bajar? No, no baja, sube ¿Cree que es gracioso Blackwood? Una confesión Una de verdad Escríbales mientras aún conserva los dedos Vale, Blackwood se escapó y mató a este Pero falta algo más El Añadir ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? Llave de níquel Una llave con un símbolo grabado en el mango Una cruz con un círculo de fuego Pues hay que buscar que abre esta llave Puedo seguir subiendo ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! Vale, a ver ¿Alguna pala? ¿Abrirá esta puerta? Sí, la llave de Níquel abre esta puerta Aquí no se puede pasar No admitimos la entrada de no miembros del club En especial la vuestra Malditos forasteros ¿A quién pretendo engañar? El club se da un campo de batalla Tengo heridos aquí y todos estamos al límite De todas formas, ¿quién es usted? Charles Reed, detective privado Estoy buscando a uno de sus huéspedes Más recientes ¿Te refieres a ese maldito predicador de la lonja? Todo esto es culpa suya Fue él quien invocó a esas bestias ¿Cómo las invocó? ¿Las invocó? Me está tomando el pelo ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Acaso le parezco uno de esos podridos brujos ictiomofos? ¿Cómo voy a saberlo? Lo hizo y ya está Y aprovechó la conmoción para huir Está hablando de Evernote ¿El predicador se llama Evernote por un casual? Ese mismo Hemos estado persiguiendo a ese Dodge Escurririzo durante semanas Parece que os habéis tomado bastantes molestias ¿Para qué? ¿Qué le hace tan especial? Que es una molestia Un hombre no tiene ningún respecto Como para hacer las cosas... Ay, no lo he entendido ¿Por qué os ha molestado? Esta va a ser buena ¿Por qué en concreto os ha molestado? Mira a su alrededor Este sitio está hasta arriba de bestias Es evidente que no tiene buenas intenciones Nunca nos habría pasado esto Si él no hubiera retrasado Uf, va muy rápido este hombre Ah, en el pago del alquiler ¿El alquiler? El alquiler no me diga que ahora Además de hacer bromas También arriendan No es broma Ya sabe cómo está el patio De las colinas del Cañaveral En Adviento O en la antigua Arboleda Son sitios peligrosos Y la protección adecuada Vamos, que se dedica a la extorsión A mí esto me sonaría Más extorsión que a protección Eso lo dirá usted Además, de algún modo Tenemos que financiar el grupo Las túndicas La munición no son barata ¿A dónde fue? Me apostaría un buen dinero A que ha vuelto a su guarida Iría tras él Pero primero De atender a los heridos Y piensa decirnos dónde es Usted verá lo que hace con su vida, amigo Los muchachos que envía a reconocer el terreno Nunca volvieron ¿Quién es usted? Se está dirigiendo al brujo imperial Gordon Mayer Forastero Muestre respeto Hágame un truco de magia Brujo, ¿eh? Como Judine Hágame un truco de magia Ya acabo de pedirme Un truco de magia Venga, Gorr No sea tímido Sáquese un conejo de la chistera O mejor Del capirote Ha dicho su última palabra Comadreja Se ha cabreado este Se acabó Anda ¿Y este de dónde ha salido? Y hay otro más Ah, me mató Y es que tienen escopetas, ¿eh? Vale, están reunidas todas las pruebas, ¿no? ¿Y por qué aparezco aquí? En el ayuntamiento Ah, porque estaba cerca del club, claro Pero bueno, el club está Está terminado Tengo todas las pruebas El palacio de la mente Pero quiero volver, a ver Si están ahí o no A ver Están todos muertos ahora Ah, la puerta no va a ceder Claro, porque esa no la abrí Entré por aquí Quizá tenía que haberla abierto Ah, ahora sí Ya está abierta ¿Voy aquí o más arriba? No, es aquí Anda, todavía siguen A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Quién es usted? Y esto es lo mismo El brujo imperial Si le molestas Te atacan ¿Eso es un rango? Nunca he oído hablar De ningún brujo imperial ¿Es alguna clase de rango? Precisamente, chico listo Lo es El más alto del clan Sobre los guardias de Evernote Tengo razón al suponer Que Evernote suplicó Por la vida de sus hombres ¿Y qué si lo hizo? Es usted un sucio asesino Al final esto va a acabar igual Disparando Matar prisioneros Es algo propio De los hombres de honor Ya me ha causado usted Imbécil Esto es Haga lo que haga Siempre acaba así No te atasques No te atasques Siempre acaba así Tanto si te ríes de él Como si Bueno es que De las dos maneras Te ríes de él Vale Más casquillos Te lo juro Que arda cimiento Ah y este está vivo Amor bajo el capirate Una novela romántica Que fuerte Los blancos más blancos Consejos de tintorería Para las mujeres preocupadas Vale No sé si me dejo Cosas atrás Todo esto está otra vez Los trapos Por culpa de unos simples trapos No puedo crear granada Ni tampoco Los cócteles Morotov Este sigue aquí Vale Esto está terminado Ahora ¿Qué hay que hacer? Ah claro Ir a casa de De Evernote De Blackwood Tiene una guarida A ver Tiene una guarida En Green Haven Green Haven Bay Oeste Que está Entre March Avenue Y Skipper Road Aquí está Skipper Road Está en Deep South Road Entre March Ahí está Está aquí Yo Amigo ¿Qué hay que hacer? Saldespê Producido Saldesp arrivó Sol Cynthia Que se Vale, vamos hasta ahí. Aquí tiene que ser. Vale, vamos a esperar a que suba la cordura. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Lo mismo. Palacio de la Mente tenemos algunas cosas. La EOED es peligrosa. Junto con... Los miembros de la Orden han estado secuestrando a gente y están involucrados en ceremonias ocultistas. Voy a mezclar con Salvador Único. No sé. Correspondencia entre Blackwood y Doc. Blackwood y la profesora. Ahí está. Blackwood tiene un plan. Quiere salvar a la ciudad de la locura, o eso dice. Y Harry Doc es crucial para sus planes. Ha vuelto a pasar. Otra de las malditas alucinaciones. EOED con Salvador Único ya lo había hecho. EOED con otra visión tampoco tiene sentido. Creo que estos tres no tienen ningún sentido entre sí. Vale, ahora. Supongo que esos son sábanas. Alguien ha estado aquí hace poco. Huele a sopa de pescado. Ahí está. Supongo que se dirigirá a alguno de esos sitios. Vale, ahí tenemos... Nueva pista del Palacio de la Mente. Bueno, ya lo miraré ahora. Huele a sopa de pescado también. Tenemos un sótano. Y el piso de arriba. Huele a que lleva aquí unos días. Hay comida suficiente como para aguantar un asedio. Ah, cuidado. Que aquí hay algo. ¿En serio? Tiene la garganta cortada limpiamente. Lo mismo. Nada más. Tiene la garganta cortada limpia. Tiene la garganta cortada limpia. Tiene la garganta cortada. Tiene la garganta cortada. Vaya, a alguien le gusta enseñar. Vale, hay que resolver ya. Vale, pero antes tendría que mirar aquí, ¿no? Aquí. Ah, ya no me parece. Pero bueno, hay que resolver. Tenemos abajo uno, arriba otro y aquí otro. Tres. Aquí, en el mar. Aquí, en el mar. Pensaba que nunca podría realizar este viaje. Continué mientras... Continué mientras hablo con los demás. Arriba. Es la hora. Es la hora. La hora de acabar con los falsos profetas de la orden y de recuperar a la profesora Doe. Y abajo. Acaba con los intrusos. Ya no sirven de nada. Te veo arriba. Vale, creo que este es el primero. Dice, te veo arriba. Y este es el segundo. Vale, dice... Continué mientras hablo con los demás. Y aquí está hablando con los demás. Es el momento. Es el momento. El momento de destruir los falsos profetas de la orden. Y de recuperar al profesor Doe. Blackwood va por Harriet Doe. Se ha llevado a un pequeño ejército. Solo tengo que averiguar a dónde ha ido. El mapa. El mapa, ¿no? Vale, reunidas todas las pruebas. Ahí vamos. Ahora en el palacio de la mente. La EOD es peligrosa con la EOD planeó el secuestro. La EOD necesita a Harriet. La orden está planeando algo peligroso. Y Harriet es crucial para sus planes. ¿Qué más? La EOD planeó el secuestro... ¿Al mar? Evernote Blackwood le dijo a sus hombres que irían al mar. Signifique lo que signifique. Y marcas en el mapa. Inmersión profunda. Evernote se ha llevado a sus hombres al mar. Solo hay un lugar en el mapa de la costa. El extremo de... Pembroke Lake en Salvation Harbor oeste. Vale, ahora iremos para... Para allí. Y... La orden sabía de las alucinaciones de Harriet. ¿Puede ser con otra visión? No. No. Yo creo que estos no están relacionados. Estos tres. Pues hay que ir... Hay que ir a... Salvation Harbor oeste. Hasta el extremo de Pembroke Lane. Pembroke Lane es esto. O sea... Han ido aquí. Han ido por aquí más o menos. ¡Hala! ¡Hala! el sitio más cercano es aquí o aquí aquí mejor espero que haya una barca y llegar hasta aquí la ciudad de la ciudad Ahora, no, ahora por ahí. Sí, hasta el final. Aquí. Uy, aquí hay un traje. Nueva ubicación, puerto deportivo de Cairnsure. Traje. No hay nada más, ¿no? Pues hay que bajar. No hay nada más. Vale, esto ya lo he visto. Ahora a ver si esto no tarda demasiado. Las partes estas sumergidas no me gustan nada. Vale, ese no sobrevivió. No, 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 no. ¡V! ¡Ahora! A ver, ¿qué hago con este? Creo que no pueden morir estos bichos. Por mucho que les dispare. Y no sé si las bengalas tendrán algo que ver aquí. Vete, da igual las bengalas. ¡Ah! 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 Venga, sube No quiere subir Venga, sube Vale, ahí Vale, espero que aquí no necesite granada He visto quesos suizos con menos agujeros No puedo crear granada Vale, aunque tengo La escopeta esta, pero bueno No sé si servirá de mucho Vale, vale, vale Le tienen apresado a una persona ahí A lo mejor hay que salvarla Hey, hey Vale, mientras haya balas aquí Las puedo gastar Parece que van a eclosionar pronto No me digas Que esto va a salir bicho de dentro Aquí no hay nada No me digas ¿No nos conocemos? Usted es el señor Reed, el de la lonja. Tenía asuntos con esa ramera de Ana. ¿Qué diablos hace aquí? Evernote, supongo. Señor Blackwood, por fin le alcanzo. ¿Es usted seguidor de mi trabajo? Lo siento, Evernote, pero mi corazón ya está comprometido. Fred, el de la lonja, me dijo que usted sabía decirme dónde está la profesora. Entiendo. Veo que no le mencionó que estaba a punto de entrar en guerra con la EOD. Harriet Doe, ¿dónde está? Sé que la estaba buscando. ¿Dónde está? ¿Por qué la busca? Tiene un propósito. Uno que debe cumplirse. Un propósito en el que no hay lugar para usted. Debe ser cumplido. Un propósito en el que no hay parte. Eh, ¿tengo preguntas para ella o ilumíname? Ilumíname. Explíquemelo. Es obvio que aquí hay más de lo que ve el ojo. Tiene razón, por supuesto. La profesora es la única. Es la última de los elegidos. Escúcheme, Harriet debe vivir. Estamos a las puertas de una gran tragedia que sólo ella puede evitar. Es una de los elegidos. Posee el don de las visiones de la Divina Providencia. Es su destino salvarnos o condenarnos a todos. No le sigo. Hablo de tragedias y condenas. ¿Qué tragedias? ¿Qué condenas? La que mora bajo la ciudad. Pero se me olvida que usted no sabe nada. Estos frescos revelan la verdad. Hace mucho tiempo me pasé días enteros estudiándolos. Hubo un día en el que yo también servía al mar, señor Reed. Pero ya no puedo seguir haciéndolo. Había que detenerlos. Harriet, ella es la clave. Vale, no tengo tiempo para andar contemplando frescos. ¿Por qué no nos ahorra a ambos tiempo y problemas y me cuenta la versión corta y concisa? Existe un ciclo cósmico. Al final de cada vuelta... Lo siento, me queda poco tiempo. Encuentre a Harriet, por favor. Asegúrese de que vive. En ese caso, supongo que será mejor que siga adelante. Buena suerte, señor Reed. No debe fracasar. Vale, no me fío nada de esto, ¿eh? Dice que los frescos del templo me darán más información. Dice que Harriet debe vivir. Que ya es clave, pero clave para qué. No me fío. Y si es clave para traer a lo que quiera que sea del otro mundo hasta este. No me fío nada. Una prisión. Ya he visto estos símbolos antes, pero... ¿Dónde? Primer fresco. Desde la oscuridad del océano es previo a la era de los hombres... Ah, no sé cómo se dice esto. Zygonar yace bajo tierra. En esta prisión de otro mundo descansa la hija oculta del soñador, obligada a permanecer allí. Primer fresco. Otra pieza del puzzle. Parece una rueda. Algo que se repite. Puede ser. Como las estaciones. Una especie de ciclo. Segundo fresco. Pero hay quienes liberarían a la hija, traspasándole la semilla del soñador. Cada vuelta de ciclo, los portadores de la semilla se ven atraídos hacia... Zygonar. Guiados por terribles visiones. Vale, está hablando de toda la gente que ha llegado a esta ciudad con esas visiones, incluido... El detective. No, es un sello. Estoy seguro de que he visto estos símbolos antes, pero ¿dónde? ¿Dónde? Tercer fresco. El sello de Zygonar abrirá el camino. Muchos lo intentarán y perecerán. Cuando las estrellas se alineen y el soñador se revuelva en su casa, alguien triunfará. La hija quedará libre y de su vientre hinchado el soñador volverá a nacer. Algo me dice que la profesora no debe vivir, ¿eh? A ver, aquí está la profesora. Por fin. Profesora Doe, ¿está usted bien? Bien, lo estoy. ¿Por qué no? Perdón, ¿quién es usted? Me llamo Charles Reed. Detective privado. He venido a por respuestas. Aquí encontrará muchas. Todo aquí responde algo. Y todo está ahora en mis manos. ¿No lo entiende? Existe un ciclo. Esto ya ha ocurrido antes. Ella quiere liberarse, pero no debe. O todo hallará el fin. Hábleme del ciclo. Siempre comienza con una gran inundación. Luego, la amenaza se alza con el mar. El mar es lo que separa a nuestro mundo del del interior. Cuando el mar se alza, las puertas. Las puertas no están abiertas ni cerradas, sino a la espera. ¿Qué puertas? Katigonar. Las puertas no están cerradas. Las puertas no están abiertas. Pero para que termine el ciclo, tienen que estar... ¿De qué está hablando? Pero el sello puede cerrar las puertas, cerrarlas para siempre. ¿Se encuentra bien? Lo que dice no tiene sentido. Tenemos que salir de aquí. No puedo irme con usted. Debo estar sola. Sola. ¿No lo entiende? Juego un papel en todo esto. Solo unos pocos elegidos pueden hacerlo. Aquellos a los que guían las visiones. Las he tenido durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que ve? Horrores, pesadillas, vivientes. Veo la realidad deformada, podrida. Lo que hay en las profundidades. Y agua, mucha agua. Agua muerta. Yo también tengo visiones. Yo también tengo visiones. Es lo que me ha traído a Oakmont. Y supongo que usted es lo que me ha traído a... Pero ha de ser distinto. Tiene que serlo. He pasado por mucho. Tiene que ser distinto. No lo entiendo. Solo puede haber uno de nosotros. Deme un momento. Necesito un momento para pensar. Vale, esperaré aquí con mi sello. Vale, ahora hay que averiguar quién dice la verdad. Aquí están los tres frescos. La profecía. Un mal ancestral mora bajo la ciudad. Y un elegido guiado por terribles visiones puede dejarlo encerrado o liberarlo. ¿Quién es el elegido? ¿Ella o él? Salvador único. Sí. Solo puede sobrevivir uno. La profecía dice que habrá muchos elegidos pero un único salvador. Los que fracasen perecerán. Solo puede quedar uno. La profesora dice que habrá muchos elegidos pero un único salvador. Los demás lo intentarán y fracasarán. Yo creo que es el de la izquierda. Que hay muchos elegidos pero un único salvador. La profecía con otra visión. Puede que sea uno de los elegidos. Las visiones guían a los elegidos a esta ciudad a su destino. También me guiaron a mí. Formo parte de la profecía. Puede que Harry sea una de las elegidas. Harry ha venido experimentando terribles visiones desde hace tiempo. Podría ser una de las elegidas. Vale, entonces. Tengo que matar a Harry and Doug. Harry and Doug y yo somos elegidos. Y ambos nos atormentan estas visiones de pesadillas. Ambos estamos destinados a sellar el mal bajo la ciudad. Pero la profecía dice que solo uno de nosotros debe vivir. Hay demasiado en juego como para correr riesgos. Esa es una de las opciones. Que creo que es la correcta. Por las... ¿Dónde está el trasfondo? Por los frescos. Pero hay quienes liberarían a la hija. Traspasándole la semilla del soñador. Creo que la hija es Harriet. Creo que si ella sigue viva. Será la portadora de lo que quiera que está oculto aquí. No he terminado. Sé lo que debemos hacer. Yo seré el que quede de los dos. O debemos irnos. Ahí no estoy seguro. Venga, da igual. Yo seré el que quede de los dos. Si solo puede quedar uno, profesora, seré yo. Lo siento. No puede robarme mi destino. Es mío. A ver, ¿qué pasa? ¿Habré metido la pata? Ay, Dios. Creo que metí la pata. No puede robarme mi destino. Ah, bueno. Al menos no estoy en el manicomio. Era solo un sueño. Pero sigo sin saber si matar a Harriet era lo que había que hacer o no. Vale, he picado caso completo. A ver, ¿qué dice? Dice algo nuevo, ¿no? Nuevo caso pacto con el diablo. Me he despertado en el hospital para encontrar a mi viejo conocido, Johannes van der Berg, contemplándome. El sello de... Kaey... Como él lo dijo, no me acuerdo. Taizigonar, creo que ha dicho, ha desaparecido. Y tras mis descubrimientos en el templo de Dagon... No puedo avanzar sin él. He de encontrarlo. ¿Qué estás haciendo aquí, Johannes? ¿Cómo usted por aquí? Tiene usted el talento de hacer las preguntas incorrectas, señor Reed. He venido porque oí que le habían ingresado. No tiene usted aspecto de delicado, así que me pico la curiosidad. ¿Cómo he llegado aquí? Lo último que recuerdo es que estaba bajo el agua. Considérese afortunado. Eso no es el mejor lugar para perder el conocimiento. Había apostado porque se agarró usted a una buena melopea de no ser por los arañazos. ¿Qué es lo que estaba haciendo bajo el agua? Estuve en un templo. Bajo las olas había un templo antiguo. Era perturbador, Johannes. Un espectáculo dantesco. Muy bien, le creo. No voy a pedirle... Creo que estaba mal escrito eso. No sé si fiarme de Johannes. Le acabo de decir lo del templo, pero podía haberle dicho que no... Que no era de su incovencia. ¿Dónde están mis efectos personales? Tengo que encontrarlos de inmediato. ¿Acaso me toman por un empleado del hospital? Supongo que no, disculpe. Espero que no. No se estará refiriendo a un sello en particular, ¿no? ¿Sabe lo del sello? ¿Cómo lo sabe? Hay muchas cosas que aún no sabe, señor Reed. Por suerte, quiero que tenga usted éxito. A lo mejor se ha extraviado. Quizá quiera volver a donde lo encontraron. Yo que usted le preguntaría al personal dónde fue. Sea sincero conmigo. ¿Cómo sabe lo del sello? ¿Qué puedo decir? Manejar información es como una afición para mí. ¿No fue así como nos conocimos usted y yo? En cualquier caso, cuando haya recuperado el sello, venga a verme al teatro. He preparado un plan de acción. Esta es la dirección. Adiós. Vale, el teatro ya lo había visto. Ya está marcado en el mapa. Reubicarme. No recuerdo lo que ha ocurrido desde el templo de Dagón. O Dagón pone aquí. Hasta que me he despertado. Tengo que averiguar cómo he acabado aquí. Van der Berg me ha sugerido que pregunte al personal. ¿Quién me ayudó? Creo que fue un desconocido quien me rescató. ¿Sabe quién fue? Es usted Reed, ¿verdad? Qué gracia. Fue uno de nuestros habituales. ¿Habituales? Se llama Billy Drano. Digamos que le gusta beber más de la cuenta. Le hemos visto muy a menudo en los últimos meses. Sufre la fiebre del barril. Ya lo creo. Su carpeta del archivo estaba hasta los topes. Las cosas que se le ocurren en terapia. ¿Puede devolverme mis cosas? Claro, aquí tiene. Eso es todo lo que tiene. Me falta un objeto grande y redondo con... No me suena, lo siento. Por lo menos sale de aquí con vida. Algo es algo. Vale, pues nos falta el sello. Un hombre llamado Billy Drano me trajo al hospital. Aparentemente es alcohólico y le han tratado varias veces durante los últimos meses. Así que voy a ir. Aquí. Sujetos, pacientes. Departamento... Terapia. Y periodo después de la inundación. Ahí está. Paciente William Billy Drano. Alcoholismo, cirrosis, emparo, habitual de Seven Oaks. Le han traído varias veces al hospital debido a intoxicación casi fatales. Pero no me dice... Donde vive. Solo me dice que es un habitual del Seven Oaks. Nada más. Así que tengo que volver... Aquí. Al bar. Tiene que estar en el bar. Donde Perss as possible. Que la pausa de Capernavisocolor. Super fair. Cuando. Gracias por ver el video.